Aquí va mi confesión Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo Yo he pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lazaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Era tan letal la herida Que causó Este loco aventurero Se moría Ese día comenzó Tanto amor Con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Era tan letal la herida Que causó Este loco aventurero Se moría Ese día Ese día comenzó Tanto amor Con un disparo No entendí Cómo pasó Con la destreza De un buen Franco tirador Cada una de tus balas En el alma Me pegó Conocerte fue un disparo Al corazón Me atacaste con un beso A sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Este loco aventurero Se moría Ese día comenzó Tanto amor Con un disparo Al corazón Oh no Hoy me levanté Rezándote Más que ayer Este cabrón Que ha pasado el tiempo Y yo sigo Donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida En otro lugar Y yo no encuentro Quien ocupe tu lugar Que me haga recordarte No hay una fórmula Para olvidar tus besos Ni una ecuación Que el resultado Lleva a eso Por más que sume Y multiplique Me da menos Ya que te fuiste Porfa no te vayas Lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Y aunque agarraste a la Sé que lo que digo Igual que no te resbala Puede que lo quieras Pero a mí me ama Y aquí guardé tu lugar Y mantengo el mismo número Por si algún día me llama Lo besito y lo besito Y los abrazos Allá nueva Yo Sobre el inverno Pero a ella te daba calor Sé que igual que yo Lo llevas a todo En tu corazón Fácil Repito conseguiste un reemplazo Y de repente Te buscaste un payaso Ya sabes como estoy También donde encontrame Por si acaso No hay una fórmula Para olvidar tus besos Ni una ecuación Que el resultado Lleva a eso Por más que supe Y multiplique Me da menos Ya que te fuiste Por fa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Ya ven y ven Mamita ven Ya ven y ven Aquí te voy a esperar No hay una fórmula Pa' olvidar tus besos Ya que te fuiste No te vayas lejos No hay una fórmula Pa' olvidar tus besos No hay una fórmula Que te vayas lejos No me vuelvo a enamorar De nuevo Yo no volveré A sufrir de nuevo Dame la botella de tequila Dame la botella de tequila A pero que rica Seba Torres Ok Contigo no voy a llorar más Nunca quiero que lo sepas Contigo no voy a sufrir más Nunca quiero que lo sepas Voy a gozar en la pista Voy a bailar en la calle Sigo la noche de gira Que esta fiesta no paré No me vuelvo a enamorar de nuevo Yo no volveré a sufrir de nuevo Dame la botella de tequila Dame la botella de tequila A pero que rica Voy a gozar en la pesta Voy a gozar en la pista Voy a bailar en la calle Sigo la noche de gira Que esta fiesta no paré No me vuelvo a enamorar de nuevo Yo no volveré a sufrir de nuevo No me vuelvo a enamorar de nuevo Yo no volveré a sufrir de nuevo Seba Torres Ok Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido De que tú no puedes Ni aunque intentes olvidarme Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo reflejó Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Yo solo quiero Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no tengo toda la misma Dejarte ir Yo no quiero No, por favor Mírame Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Laconizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir para que no Se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Seba Torres Ok Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes Y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que dices Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego Por un rato fue muy bueno Y no te niego De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que dices Fue sincero Fue poco al lado De lo que yo te di Lo que te di Nadie lo compra con dinero Lo que te di Sin condición Fue amor del bueno Es que te di Mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos En un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Sé que te di Sé que te di Todo te lo di Ay te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di Todo Y no te niego Que fui feliz Todo te lo di Sé feliz Te dejo ir Sé que te di Sé que te di Todo 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 te lo di Eso Ah que rica Se va a torres O qué Sabes Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Te encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé R.B. R.B. Récords Ay no me digas que no Que no me quieres Ay no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero ¡Ah qué rica! Ay no me digas que no Que no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos Te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay no me digas que no ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha destrozado la vida Que te habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te ha destrozado la vida Que te habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayas tenido compasión Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayas tenido compasión Momento Momento de swing Si quieres botar mis cuadernos Si quieres botar mis cuadernos Te borraste a mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una focata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no podernos A no podernos decir hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y guiamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos compromete Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y guiamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y guiamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Seba Torres Ok Tú y yo